Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo compartir un vídeo de TikTok con vuestros amigos a través de WhatsApp. Bueno, pues vamos a ver en este vídeo cómo se hace muy fácil y muy rápido. También te recuerdo que en la descripción del mismo pondré un enlace directo hacia mi página web donde explico los pasos más fundamentales y necesarios para compartir este vídeo. Y también desde ya os agradecería mucho que me apoyaréis pues dándole un like al vídeo. Bueno, vamos a ver. Para compartir un vídeo lo primero que tenemos que hacer evidentemente es entrar en TikTok. Una vez que estemos dentro nos fijaremos aquí en el lateral derecho y aparece una flechita hacia la derecha, ¿verdad? Pues si le damos aquí aparecerá este menú de compartir. Pues nada, tan solo tendremos que darle aquí a WhatsApp y seleccionar pues la persona a la cual le queramos enviar el vídeo. Le damos aquí abajo a la derecha a enviar y ya pues aquí pues podemos añadir un comentario o lo que sea o incluso editar a cortar el vídeo, etc. ¿Vale? Y por último le damos aquí abajo a la derecha y lo enviamos. ¿Veis? Yo había hecho antes la prueba. Y aquí estaría el vídeo enviado por WhatsApp. Como si os fijáis aquí arriba sale el logotipo de TikTok y todo eso. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque es que es más sencillo y no puede ser. Dura apenas un minuto y medio y nada, que os suscribáis, que activéis la campanita y por favor darle pulgar arriba para apoyarme. Venga, hasta luego.